Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Y feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó el amor que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O habría de suceder Sentimiento Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer El amor que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarlo Tan solo me queda pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Y yo te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador tocame esta canción Qué triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta hoy Cancionero canta esta canción Querida estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarlo Mi power de una tristeza ¿Tienes que me preguntarás? Si, ¿no? No, no, no 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 No, no No, no No, no Cancionero, canta esta canción, querida estoy Cancionero, cántala otra vez, que quiero recordarlo ¡Gosa de cumbia!